¿A qué tenés que seguir yendo? ¿Yo a qué? A gozar, a ver los trucos, a estar en la junta, a estar en la reunión de investigación y desarrollo, a estar en la reunión de indicadores, a ver la venida de un proveedor que vino, la maquinaria que nos están ofreciendo, a ver los problemas que tiene cada trabajador y cómo se les van a resolver, en qué les podemos ayudar. Mi hija se ha especializado en la parte humana, a ella esa parte humana le llegó al fondo porque tuvo también un problema con su hijo chiquito, antes de los nueve o diez meses le detectaron un problema muy grande en el corazón y a raíz de eso no respondían por la vida casi del niño, una operación muy grave y salió adelante gracias a la Fundación Santiago Corazón. Entonces esa es la fundación que nosotros apoyamos en este momento. Fuera de eso, ella también, mamá, todo lo que sobra en vez de conseguir una persona que viene y recoge y se lo lleva, quién sabe, para marranos. Hay muchos niños con hambre. Conocí la Corporación Saciar, entonces la Corporación Saciar viene varias veces a la semana que están aquí en un carro muy grande, es un furgón inmenso, lo llenan, llenan de mercancía y la dicha es, toda esa comida va para los niños y los ancianos en estos templos comedor y esto no es así, ni en Medellín no más, esto va hasta el Chocó, esto va a muchísimas partes y tienen la dicha porque hasta con las harinitas les hacen coladas a los viejitos y esto es un alimento muy bueno. Entonces ella se dedicó a trabajar por este lado y aquí hay un trabajador, tiene problema, inmediatamente lo sube en donde Lina. Lina en común nos puede ayudar esto y aquello y lo uno y lo otro. Por ejemplo, ahora que operé este niño de los ojos, ella es la que mueve todo eso. Mi mamá no necesita nada, démosle de aquí en alto a mi mamá una donación. Alicia Cortella, oftalmóloga, tiene una fundación de niños con problemas de ojos muy linda y son niños que no tienen capacidad de hacer esto. Mi mamá no necesita, en vez de darle un aguinaldo, démosle la plata y con esto que escoja la niña para operarlo. Ay, eso me llenó a mí, el corazón me lo abría aún más y más y entonces ahora yo no quiero, no quede por vida. Si cumplo años, si me van a dar un aguinaldo, si me van a dar cualquier cosa, la silla quirúrgica para llevar a los niños en la clínica Santana a cirugía con todas sus cosas, eso es divino. ¿Qué regalo es más lindo que ese? ¿Qué regalo? ¿Qué más necesito yo en la vida? ¿Qué más necesito? Llega uno aquí y le ponen un gorro, un uniforme, no le puede poner uno ni siquiera una joyita ni nada. La dicha es ver la gente contenta, ver que el que necesita uno le puede dar la mano, que uno le puede ayudar, oírle los problemas al uno, al otro. La otra contaba, me estoy estrando casita, hoy voy a acercarle a conocerle la casa a una gran trabajadora mía que fue la primera que conseguí. Tengo jubilados ocho personas, ya se van a jubilar por ahí otros tres o cuatro y todos me siguen llamando, todos siguen viniendo, todos siguen siendo mis hijos. Es que esto no es una empresa, esto es mi segundo hogar. Los quiero a ellos como a mis segundos hijos y a toda mi gente. Soy plena, plena, absolutamente plena. Y yo creo que este amor que yo siento por ellos, a ellos se les ha impregnado porque todos son cariñosos, todos son amorosos, todos son llenos del detallito. Hay de todo. Es muy lindo, es muy linda mi empresa. No es la empresa que más venda, no es la empresa más grande, no es la más tecnología, pero sí es la empresa más rica de amor que hay en el mundo. Y eso sí se lo he dado yo y nunca hasta la muerte estaré aquí.